Hace una semana mostrábamos estas imágenes en esta edición de Telediario, imágenes realmente impactantes que daban cuenta de un accidente que terminó con el saldo fatal de un fallecido, un conductor muy joven de 30 años y otro muy herido que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Río Cuarto. Un choque de camiones que se registraba en la fatídica Ruta 158 en proximidades de la localidad de Chucul. Un choque frontal que en ese momento y a raíz de los testimonios que recabamos en el lugar, muchos transportistas decían quizás si la ruta efectivamente fuese una autovía, accidentes como estos podrían evitarse. Después de este accidente han sido muchas las voces que se han elevado nuevamente para poner en discusión la construcción de una autovía en esta ruta nacional que es sumamente importante para el transporte de la producción y que desde hace mucho tiempo acumula promesas y pocas concreciones. Para quienes habitualmente transitan por la ruta 158 que une Río Cuarto con la ciudad de San Francisco, podrán observar claramente la necesidad de una vía de comunicación más amplia, concretamente de una especie de autovía que permita de alguna manera que los vehículos tengan mayor espacio para poder transitar. Y esta situación se complica más aún en las épocas en las que aumenta el número de camiones que trasladan distintas cargas de un punto a otro de la provincia. ¿Sería necesaria una autovía en esta ruta? Sí, muy importante es la construcción de la autovía por la cantidad de camiones, además de tráfico internacional que pasa por acá. Hay muchos camiones y muchas maquinarias, necesitaríamos que esté marcada. ¿Considera que con una autovía muchos accidentes podrían evitarse? Por supuesto, sí. Ya lo vemos en la 36, no se escuchan accidentes ni nada de eso. Y viajamos más tranquilos, por supuesto. Sí, totalmente, sí. Sí, sería muy conveniente. Además, esta ruta es vínculo de unión de todas las localidades estas de la zona hasta Río Cuarto. Es intensísimo el tráfico todo el tiempo. ¿Particularmente ha protagonizado o ha visto algún accidente en alguna oportunidad? Sí, hemos visto en varias ocasiones accidentes, el que tuvimos el otro día nomás, ¿no? Estuvimos a estar todo el día parados. Terrible. Es mucho mayor el tráfico. Y sobre todo en esta ruta que tenemos a Saitera General de ESA, que hay mucho transporte de cereales y todo eso, ¿no? Esta necesidad que ven algunos conductores también, de alguna manera, es lo que reflejan algunos jefes comunales. Hay que tener dos cosas bien claras. Por supuesto que hace falta siempre el mejoramiento de la infraestructura y siempre que uno tenga una ruta va a ser mejor tener una autovía y mejor va a ser una autopista. Ahora, lo otro que tiene que ir de la mano es el tema de la responsabilidad social y el respeto de la norma de tránsito. Porque también a veces uno observa, hasta lo mismo que ocurre con autovías Río Cuarto Córdoba, que siguen existiendo los accidentes. Y acá a veces también hay un accidente donde uno no encuentra explicación cuando las rutas están bastante bien. O sea que yo creo que siempre uno aspira a mejorar. El mejoramiento sería tener mejores condiciones de infraestructura en la ruta. Se ha mejorado bastante la Ruta Nacional 158, pero creo que por supuesto sería superador tener esta vía de comunicación. Ahora, la otra parte que corresponde a cada uno de nosotros, al que está al frente de un auto en un volante, justamente es la responsabilidad de cumplir la norma de tránsito. ¿Sabe usted si hay tal vez gestiones desde las comunidades que están a la vera de la 158 para la congresión de la autovía? Mira, nosotros hemos estado, no sé actualmente, hubo proyectos de hace muchísimos años, yo hasta he visto dos proyectos, pero bueno, hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto. Sí, lo que ha ocurrido ha sido el mejoramiento en la traza que estamos viendo ahora en la Ruta Nacional 158, mejoramiento de las banquinas, eso sí ha ocurrido, pero oficialmente no tenemos ningún proyecto. Bueno, en ese instante recibimos otros reclamos sobre la 158, dicen que se realizan obras, pero no se señalizan, lo cual se convierte en una trampa que puede ser fatal. Exactamente, bueno, reportes que llegaron a Periodismo Ciudadano y que muestran estas tareas de bacheo que se están realizando entre Chucul y Carneillo principalmente, y que muestran la escasa señalización que hay presente en la Ruta, y además las pocas indicaciones, a pesar de que allí hay personal de las empresas que están trabajando, no hay indicaciones claras hacia quienes están transitando por el lugar, y por eso se está reclamando. Lo señalaba también el jefe comunal de Chucul, en el informe realizado por Jorge, hay tareas que están haciendo tratando de mejorar la ruta que se encontraba en muy mal estado, y existen proyectos para transformarla en autovía. De hecho, la última campaña electoral, la que ha finalizado hace poco más de un mes, algunos de los candidatos cordobeses han dicho que parte de sus propuestas tienen que ver con esto, de que esta ruta nacional que es llamada el Corredor del Mercosur se transforme en una autovía. Ojalá no dejen pasar el tiempo y una vez asumidos, lleven este reclamo para que no solo la producción, sino además la gente que tiene que transitar lo pueda hacer de forma segura. Con tranquilidad, de forma segura, y no que se cobre vidas.